¿Qué es el Conejo de Metal? ¿Qué es el Conejo de Metal? Los regalitos que te hizo ese galán, si te deshagas de ellos. O sea, las famosas cartas, las fotos, las flores que luego dejamos secando ahí que son también malísimas para la energía. Con las cartitas, las cosas que te regaló, haces una pequeña hoguera, quemas esto. Y agradeces la energía de lo que viviste. Enfócate en lo bueno que sí viviste de esa relación. Perdónate y perdónale. Entonces, bueno, para las que ya estuvieron casadas, el colchón va por fuera. Cambiemos. ¿Cuál es el mejor amigo dentro de la rueda zodiacal china? El perro. Colocar perritos entrando a mano derecha de tu casa, de tu negocio, con un Buda, así como lo estamos viendo, te activa la suerte laboral a todos los signos y en los negocios multiplica las ventas. La influencia que hace el nuevo año, el conejo de metal, tiene buena relación. Por ejemplo, les va a ir muy bien a los que sean signo perrito, les va a ir bien. Pero a los que no les va bien son a los que son rata, a los que son conejo, a los que son gallo. Es muy mal año. ¿Es mal año por qué? Muy mal año porque no se llevan con la energía del regente y entonces el regente les pone pruebas. Y les dice, ah, sí, tú me caes mal, entonces ahora, ándale, te va a ir mal en esta circunstancia. Pero si tú tienes en tu decoración un perrito con un Buda, así como esta imagen, atenúas esto. Durante el año del conejo no es un buen año para los de conejos. Y así sucesivamente. O sea, no es tu año. No es, porque como ellos tienen la regencia energética, se desgastan en traer el dinero, el amor, la abundancia para todos los once signos. O sea, pero los conejos tienen que hacer cosas para los demás. Sí, es un año en el que nosotros decimos como cada doce años que le toca ese signo que tú seas, es como tu año de ceba, servicio desinteresado a la humanidad. Ok. Entonces sí tienes que tener como más capacidad amatoria de entregar el amor con mayúsculas y brindas. Sí es verdad. www.dianabayardo.com tiene una calculadora y tú le dices tu fecha de nacimiento y te dice, porque allá es por año, aquí cada mes es un diferente signo. Sí, aquí es en general, aquí en el chino es por año, entonces es súper importante que se metan para empezar el año chino, que es el 4 de febrero. O un perrito con un budo en chino para que sea un excelente año para todos. Sí, y los invito a vivir el curso de Festival de Año Nuevo Chino ahí en la página de internet que nos chequen para que lo vivan, porque vamos a muchas partes de la República dando el festival y todos estos trips a profundidad. Perfecto. No se pierdan. Pues ya saben. Muchas gracias, Diana. Gracias. Y salimos con más el chino. Gracias. Gracias.